Música Según los primeros informes, también podría haber una situación impresionante. Entre los abrenidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado hoy a la vez. Queremos decirles que la defensa del agua continúa, que el alcalde López Caballero encabeza esta defensa y continuaremos por todas las instancias correspondientes y legales para seguir defendiendo el agua para los hermosillenses. Y en ese sentido, con respecto a la defensa que hace el movimiento RAP, no se emitió el amparo colectivo para los ciudadanos por parte del secretario en turno. Sin embargo, hoy mismo se presentó un recurso de queja en el cual se solicita al tribunal colegiado se admita dicho amparo. Queremos dejar muy claro que el objetivo de los ciudadanos a través del movimiento RAP y el objetivo del alcalde Alejandro López Caballero como alcalde y como deber que tiene de defender el agua para los hermosillenses, pues va caminando de manera paralela, pero en el mismo sentido y buscando el mismo objetivo. Esta situación de no admitir el amparo colectivo, pero que ya hoy mismo presentamos el recurso de queja correspondiente en el cual solicitamos al tribunal colegiado, pues sí se admita dicho amparo.